Guatemala necesita, y a veces no te salen los costos o eso, pero hay por ejemplo negocios de que les salen, por ejemplo está la Verna, de que es cierto, te venden un pan con frijoles a 20 pesos, pero en un mercado te salen 4 o 5 pesos, pero no es lo mismo que te van a vender un pan con chile en San Martín que te cuesta 60 o 70 pesos. Entonces yo creo que aquí en Guatemala necesita ser consciente en la realidad que nosotros estamos, que estamos teniendo aquí en Guatemala, entonces pues yo para eso es justamente lo que estoy. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Sentís que es como pérdida de realidad de gente que tiene mucho dinero con los precios? ¿O por qué crees que es eso? ¿O por qué has leído que es eso? Mira, yo creo que... ¿O simplemente encontraron un nicho y ese nicho me compra, entonces para qué voy a bajar? No, yo creo que son las personas que tienen esos negocios, pues no están tan acercados en su realidad desde jóvenes a eso, por ejemplo vamos a poner, por ejemplo, pues un San Martín, ¿va? De que realmente la familia Castillo es la que es eso, entonces nunca vas a ver realmente las necesidades de las personas realmente. Yo creo que es por eso y por eso no abierto yo mis restaurantes, porque los locales son demasiado caros. Ok, aquí en Guatemala todo el mundo decía que ahorita con esta pandemia pues va a haber un boom inmobiliario, va a haber una la burbuja inmobiliaria, Guatemala va a explotar y todo va a bajar de precio. Tira todo para arriba, entonces cabal eso, a veces muchas, muchas, digamos muchos emprendimientos se frenan porque no encuentran realmente un local en Guatemala donde puedan empezar. Y todo el mundo busca así como avenidas o calles de que pasan muchas personas, pero realmente ya con el boom de que es cierto, es de muy nicho poder vos ofrecer comida a domicilio. Pero tampoco aquí en Guatemala no estamos acostumbrados a las dark kitchens, que son, por ejemplo, vos en tu casa, vos producís hamburguesas y estás en las principales plataformas que reparten y no necesitas tener un local. Sí, claro. Ajá. Ajá, ajá, y es un fenómeno que en países como México, Estados Unidos, en Europa se ha dado. Por ejemplo, personas que tuvieron que cerrar sus locales o personas que las despidieron, pues se afilian a estas, digamos, a estas plataformas y pues te puedo, te puedo dar, te vas a comer, por ejemplo, pedís un ceviche a una de las cevicherías más importantes de aquí de Guate o de algún restaurante que vos conoces, 110 pesos. Sí. Y no que en Uber y en Uber vos los puedes dar a la mitad de precio y eso que a vos te quitan todavía creo que el 30%. Sí, te quitan bastante la plataforma. Ajá, te quitan el 30% de la plataforma. Pero siempre va a ser mucho más barato a estar vos pagando en tus locales. Sí, porque prácticamente, o sea, yo siento que ahorita en los últimos por lo menos cinco años, o sea, hubo una seguidía de servicios donde te dan el servicio sin necesidad de tener como que la materia prima, como Uber. Ajá, o sea, como Airbnb, o sea, te prestan el servicio de hacerte el favor de que alguien más te lo va a cumplir y cobran de eso. Entonces yo creo que ya estamos en un momento de la historia donde podemos no depender de un local para tener esas cosas. Ajá, cabal. O sea, conoces a la trama. Ajá, cabal. O sea, se iba a poner ahí a la 20 calle, no sé a dónde más, y ahorita ya tiene su local. O esta chava que vende barbacoa, que, ¿cómo es que se llama? No me recuerdo el nombre, pero pues lo que vende es barbacoa así tipo mexicana, y la vende sábados y domingos y solo para llevar y se le acaba. Entonces, pero la gente tampoco está acostumbrada a eso. Entonces el problema es ese, pues, de que la gente no confía en restaurantes que no tienen nombre y probablemente alguien más les puede dar comida de buena calidad. Entonces eso también son cosas de que te hacen pensar cómo es que vas a abrir vos tu local. Si decidís abrirlo solo por redes sociales o por estas plataformas o lo abrís realmente convencionalmente. O sea, yo, al menos yo sí soy convencional respecto a eso, pero no hago toda la posibilidad de poder empezar por eso, ¿verdad? Creo que la mayoría de gente es como bien convencional en todo, ¿no? O sea, es así como que, o sea, si está en la radio, si está en la tele, si está en la prensa, es porque es legit, ¿no? O sea, y si tiene local, ah, sí, amor, si no sabe que tu local, o sea, tenés cinco meses de renta no pagada y cosas así, ¿verdad? Y el problema es de que, sí, es que el guatemalteco es muy convencional respecto a sus cosas. De hecho, desde cuando a vos te imparten de que tenés que estudiar en la universidad, te tenés que graduar, tenés que tener, pues, tu licenciatura. O sea, después de eso ya tenés que tener una esposa, después de eso tenés que tener hijos. Y maestría. Ajá, ajá. Y doctorado. Ajá. Entonces es como que nunca la sociedad está tranquila con lo que vos estás haciendo. Por ejemplo, cuando, es lo que te digo, ah, cuando mi papá me miraba vendiendo cosas, era así como que, como, ¿por qué lo estás haciendo? Ajá, ajá, ajá. Sí. Ajá. Sí, por ejemplo, ahorita lo conté a mi mamá de leer podcast, o sea, realmente no entiende, pero sí me ha visto lo suficiente escuchar como que podcast y todo ese rollo. Pero es así como que, ah, ah, sí, ok. Ajá. Entonces es así como que le digas, ah, mira, conseguí un trabajo en un call center y voy a trabajar 55 horas y, ah, sí, qué bueno. Sí, yo creo que sí, justamente nuestros papás y las personas. Es como bien generacional. Ajá, son como bien cuadrados respecto a eso. Porque, como por ejemplo, no coinciden de que vos te querrás ir a vivir con una persona sin casarte. Sí. Entonces es así como, ah, ah, y si te das cuenta, muchas de las personas que estuvieron con nosotros sí hicieron eso, desde el colegio a la U, porque es lo que la sociedad espera de vos. Pero a veces cuando, por ejemplo, ven una persona que está en una oficina y en la formalidad de una oficina, después vendiendo cosas, como que es un shock. Ajá. Sí, es complicado, porque ponerte a Daniel, o sea, yo estoy consciente que mucha gente lo critica, pues, o sea, porque es así como que, ah, fue, siempre ha sido como que farándula, ¿verdad? Siempre estaba la tele, siempre estaban haciendo cosas, y ahorita que están en lo de las motos, como que la Mara, como que, o sea, realmente nunca va a entender por el tipo de sociedad en la que estamos, pues. Y es puro, y es sin sentido, porque nosotros igual, como personas convencionales y también nuestros amigos, o sea, consumen a un montón de gente que no se dedica a trabajar en oficinas, ¿verdad? Entonces, estás siguiendo que ponerte a atletas, a podcasteros, a youtubers y a un montón de Mara, que ha encontrado otros caminos, y aún así no lo ven como algo que pueda ser una realidad, sino que lo ven así como, ah, es que él es colombiano, él es de México, entonces allá sí se puede, pero, o sea, realmente siempre se puede. Sí hay algo que te tengo que decir, yo creo que en estos países como Centroamérica es mucho más difícil vos emprender, y definitivamente ser súper exitoso, porque estás viendo Colombia, estás viendo México, estás viendo Estados Unidos. Es una plataforma grande. De que hay personas de 25, 26 años, de que la pegaron con un negocio, y ahorita tienen cientos y cientos de trabajadores. Yo creo que aquí nosotros íbamos, por eso mismo, porque realmente en esos países, aunque digan que no, México y Colombia sí son países bien consumistas, o sea, vos estás ahí, ya te das cuenta que ya tienen un tipo de mentalidad súper consumista. Entonces, realmente, no se van a estar burlando de algo que vos querrás emprender, porque hay mercado para todo. En primer lugar, porque creo que México y Colombia son casi 60 millones de colombianos. Entonces, hay como un mejor mercado, a diferencia de aquí en Guatemala, que le tienes que vender a 17 millones, de los cuales como 3 o 4 millones te pueden comprar tu producto. Entonces, cabal eso. Y otra cosa es de que la gente siempre te dice, yo no entiendo por qué el chapín siempre está pensando como, yo entiendo que tienes que pensar en grande. Pero las cosas se dan como en pequeños pasos y vas agrandándote y todo eso. Como las personas que se endeudan en tener un gran local, una gran casa, porque la sociedad te dice que tienes que tener una gran casa, un gran local y todo eso. Y les da pena como que empezar embosando tu carretita y estar ofreciendo tu producto o estar tocando de puerta en puerta y poco a poco ir como evolucionando. Y es el problema de que veo yo, de que pasa de que como consumimos tanto gringo, tanto mexicano y todo eso. Definitivamente no somos la misma cantidad de personas que hay en cada país. Y entonces ellos sí tienen como un crecimiento súper exponencial. Y otra cosa es de que pues las redes allá se consumen mucho más que acá, pues. Porque al final aquí tenés a un millón de personas que tienen celular y acceso a internet. ¿Celún millón tienen acá? No, o sea, yo te lo estoy diciendo así como, como digamos, o sea, o tres millones. Sí, claro. Pero en Estados Unidos creo que, o sea, miras los homeless, miras a las personas que tienen un celular y lo están cargando ahí y tienen planes de internet. Y te están consumiendo, te están consumiendo YouTube, te están consumiendo Spotify, te están consumiendo todo, aunque no tengan casa. Y aquí en Guatemala casi no se consume YouTube, o sea, porque no viene incluido en los planes casi que, o sea, la gente no se mete a YouTube a gastarse sus medas. Yo creo que en Guatemala la generación que nos viene es la que está consumiendo, cabal, todo lo que es YouTube, las plataformas. De hecho, hay muchas personas que vos les hablas de Spotify o les hablas de Google Music o les hablas de, entonces te quedan viendo así como, ¿qué es eso? Y de nuestra edad o más jóvenes todavía, que no saben como la interacción que se puede dar respecto a este tipo de plataformas. Y cabal, pero porque realmente somos un mercado bien conservador. Sí, bastante.